Están comiendo el día, hay mucha gente que pasa muchas horas mirando series. Y no solamente eso, sino que nos está cambiando un poquito los hábitos, las costumbres, lo que tenemos haciendo en las series. Y traigo unos cuantos números como para ver qué está pasando en Netflix alrededor del mundo y aquí en Argentina. A ver, por favor. Bueno, primero y antes que nada, ¿sabían que Netflix este año superó los 117 millones de usuarios en todo el mundo? En Argentina son alrededor de 8 o 9 millones de usuarios y eso le da, adivina cuánto gana por año o la última vez que. 185 mil millones de dólares está facturando esta plataforma virtual. Recordemos que Netflix es un lugar, una plataforma, una página web donde uno puede ver series como la que acabamos de ver, La Casa de Papel, que es furor en todo el mundo. Y otro tipo de series que a los argentinos les encanta. Bien, bien, bien. ¿Qué otra cosa puedo decirles? Solamente en América Latina, el diciembre anterior, Netflix agregó 95 series nuevas y de producciones también del mismo Netflix. Y esto está haciendo que podamos verlos desde el televisor, desde el dispositivo móvil, desde la tablet, en la cama, en el trabajo, en el colectivo, en todas partes. Y eso que no tenemos gran conectividad en Argentina. Y eso que no tenemos. Y la conectividad. Exactamente. Pero está generando una adicción a este tipo de contenidos y ya se está hablando de una nueva generación que va a cambiar los hábitos de consumo televisivo gracias a este tipo de plataformas. Bien, claro, porque vos podés ver aquí, a la hora que vos quieras, el capítulo que vayas eligiendo, mientras la plataforma lo mantenga, lo sostenga. Porque hay gente que viene mirando medio con atraso y le sacan de barra en la serie completa y se quedó en llanta. Exactamente. Bueno, a los amantes, a esos 8 millones de argentinos, una mala noticia tenemos para darle. ¡Ah! Una mala noticia. Por favor. Atenti, atenti. Va aumentando las cosas. Y Netflix, así como Spotify y este tipo de plataformas, a partir de este mes va a tener un aumento de un 21%. ¡Uy, el IVA! Va a pagar IVA. Así que si antes estábamos pagando, que dentro de todo era económico, bueno, ahora vamos a darle... ¿8 dólares? 8, 12, dependiendo del plan que nosotros tengamos. Así que una mala noticia, los que tienen un plan para compartir pantallas, etc., aumenta un 21%. Bueno, bueno, no creo que esto tampoco frene el crecimiento de la plataforma, ¿eh? Por supuesto que no. Pero bueno, vamos a hablar de los cambios de hábitos que tenemos. A ver, a ver. ¿Qué nos hizo Netflix? Vamos a ver qué nos está haciendo en realidad. Y a tener en cuenta, sobre todo, si queremos saber qué tenemos que estar previniendo para que no nos cambie, no solamente la salud, sino el contacto que tenemos con los amigos. Primero, tenemos menos horas de sueño. ¿Les ha pasado alguna vez que decimos un capítulo más? Claro. Un capítulo más. Son las 3 de la mañana. Es un ratito. Y no nos vamos a dormir teniendo Netflix que da constantemente... Bueno, entonces estamos durmiendo menos. Y eso quiere decir que rendimos menos al otro día, porque nos levantamos a la misma hora, etc. Menos horas de actividad física. Hoy no voy al gimnasio porque salió este nuevo capítulo. ¿Quién no dijo eso? Bueno, también, ojo con eso porque menos actividad física, más tiempo sentado, más tiempo frente de la pantalla, nos empieza a afectar la vista, la columna y también dicen que el reflejo del televisor nos afecta también la piel. Ah, por eso hay muchos pronunciaditos acá en el estudio, compañeros nuestros. Atentí, atentí, todos los que están fanatizados con la serie. Te abro un paréntesis acá. O sea, hay gimnasios que están colocando Netflix en tu lugar de ejercicio, entonces la gente cumple con sus dos objetivos a la vez. Y para no perderte, o bien te salteas un capítulo, por ahí la gente se pone como loca. Tenés que ver el capítulo que el gimnasio quiere poner. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Viste que nosotros nos juntamos, comemos pizza, algún snack, alguna bebida azucarada, golosinas. Bueno, vamos aumentando de peso, tenemos problemas de colesterol. Bueno, son un montón de cosas que tenemos que empezar a regular justamente por la cantidad de horas que estamos destinando a las series. Así que atento porque Argentina es uno de los países que lidera en América Latina la cantidad de horas que ve Netflix y estas series. ¿Esto afecta también a la relación de la pareja? ¿La gente deja de hacer el amor culpa de Netflix? Lamentablemente sí. Y digo lamentablemente, no solamente eso, sino otras actividades que nosotros, por ejemplo, salimos al parque el fin de semana, a la noche decimos, la típica que es, bueno, una serie más y nos vamos a bailar, salimos con los amigos. O sea, que se pueden haber roto parejas incluso por esto. De hecho, ahora Netflix, salga una publicidad que se llama Netflix and Chill. ¿Qué quiere decir? Intentar utilizar Netflix para levantar a alguna chica, algún chico, de otro lado. Intentar, míralo al señor. Ahí está la terminología. Exactamente. Entonces hay que tener también cuidado para que no nos afecte a la relación que hay entre los interventes de la familia o de la pareja. Uy, esto no tiene fondo. Bueno, ¿querés saber cuáles son las series más vistas en Argentina? Sí, claro. A full, dale. Bueno, lo primero y principal, lo que estaba sonando es La Casa de Papel, que está haciendo furor. No solamente en el resto del mundo, sino que en Argentina acá se la respiraron en una semana, dos semanas, tres semanas. Y una buena noticia, a los que están siguiendo la serie, la parte 2 acá en Argentina va a estrenarse ahora, dentro de poco, el 6 de abril. Para alimentar la adicción de todos aquellos que están esperando. O el 3 de abril, bueno, los primeros días de abril. Así que estén atentos porque se viene la segunda temporada, que fue primero Furón en España y ahora la están viendo en Argentina. Pero no solamente eso, sino que está Breaking Bad, El Gran Hotel, también otra serie española, Stranger Things, The Walking Dead, Prison Break, Vikingos, Narcos, House of Cards, que también se viene la última temporada. Todas estas series son las más vistas en Argentina y están generando un consumo o una adicción terrible. ¿Y cómo hace para propagarse todo esto? A través de las redes sociales. A vos te ha pasado algunas veces que decís, por favor, no me pongan adelanto de las series. Y tus amigos ponen, estoy viendo tal capítulo. Y te ponen la parte más importante del capítulo. Y te remordés, pero no podés. Eso le sirve a esta compañía justamente para promocionar y empezar a viralizar todos estos nuevos capítulos que están dando vuelta alrededor del mundo. Me pregunto, ¿hay un Netflix? ¿Podrá haber otros Netflix? No, de hecho, hay varios tipos de Netflix. Por ejemplo, Disney está sacando todas sus películas de Netflix porque quiere hacerse un Netflix de Disney. Una plataforma. Una plataforma. La Fox está haciendo lo mismo. HBO también está haciendo lo mismo. Porque están viendo que la tendencia de ver la serie cuando nosotros querramos, al horario que querramos, y la serie que nosotros querramos, es lo que se viene en lo que es consumo de televisión, cine y obviamente series. Estamos ingresando al mundo de las plataformas. Exacto. Plataforma on demand se llama. A partir de la demanda, cuando yo me levanto, cuando yo tengo un tiempo libre, cuando estoy en el colectivo, por el tema de los dispositivos móviles, puedo elegir qué ver, cuándo ver y cómo verlo. Qué bárbaro. Bueno, aparte de la casa de papel, ¿cuándo podés recomendar a que me prenda y aplique mi valioso tiempo a consumir una serie? Bueno, la que yo particularmente veo mucho y la recomiendo porque, bueno, me gusta todo lo que es tecnología, todo lo futurista, es Black Mirror. Es una forma de ver el futuro a través de la tecnología, pero un poco diferente a lo que nosotros creemos que es la adicción a las redes sociales, cómo ven el futuro y qué problemas pueden traer lo que nosotros vemos hoy potenciado a esa tecnología caótica que puede llegar a haber. Le fue muy bien el año pasado, ¿no? Muy bien. Ahora también va a estrenar su próxima temporada a fines de año, así que también, súper recomendable. Hubo varias que fueron para abajo, arrancaron el cantero. Y lo viene sacando. O sea, Netflix es esta... A ver, recordemos que Netflix no nace como una plataforma como la conocemos. Nace hace 20 años alquilando DVDs. Y dijo, este no es mi negocio, empecemos a mudarnos a través de una plataforma y así empezó a mudar hasta lo que es hoy, que tiene producciones propias de películas, millonarias y obviamente facturando 185 mil millones de dólares anuales. Qué bárbaro, increíble los números de cómo consumimos y cómo nos impactan las series a los argentinos principalmente.